Siempre Pasé por alto tus mentiras Siempre segura de que cambiarías Siempre procuré darte completo el corazón Siempre un canallito con el disfraz de príncipe azul Pero voy a cambiar el libreto Voy a ser la villana del cuento Para ver si causarte dolor Te despierta el amor Que me merezco Pero voy a cambiar el libreto Voy a ser la villana del cuento Trataré de que estés donde estoy Y con mala intención Jugar tu juego Jugar tu juego Siempre fui cómplice de tu ironía Siempre lavándome tantas heridas Siempre amante fiel Enamorada Siempre yo Siempre un canalla tú Con el disfraz de príncipe azul Pero voy a cambiar el libreto Voy a ser la villana del cuento Para ver si cansarte dolor Te despierta el amor Te despierta el amor Que me merezco Pero voy a cambiar el libreto Pero voy a cambiar el libreto Jugaré tu juego Jugaré tu juego ¡Vamos!